Teneré de ser breve, porque creo que ya estamos un poquito cansados, ¿verdad? Bueno, me voy a presentar antes que nada, como dice su... Mi nombre es Juan Francisco Domínguez Galera, mis padres chetumaleños, ¿verdad? Aquí soy egresado del Instituto Tecnológico de Chetumal, de la carrera de Administración. Estudié una maestría en planificación por el Tecnológico de Ciudad de Mérida y actualmente estoy a punto de terminar la maestría en Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales por la Universidad Latino de la Ciudad de Mérida también. Actualmente, pues, soy el titular de la unidad de transparencia del Instituto de Transparencia y mi labor principalmente es, pues, apoyo a las demás unidades. Soy, cuento con una certificación del estándar de competencia del CONOCER. Soy evaluador del CONOCER, en el cual evalúo a cada uno de los titulares de unidad para ver que sí son competentes para poder ejercer este, este noble trabajo, pero también difícil porque, pues, vemos mucha información, ¿verdad?, de los sujetos obligados. Y finalmente, pues, ese es mi trabajo principal. Veo la parte de la Plataforma Nacional de Transparencia. Conozco bien sobre la clasificación de información, sobre los comités de transparencia, que actualmente con las modificaciones de la ley, bueno, juega un papel muy importante, son máxima autoridad en cuanto a protección de datos personales. Y, bueno, en ese sentido es el trabajo que yo realizo dentro de la institución. Es donde yo mayormente me desempeño. Y el motivo por el cual es que me encantó la transparencia. Yo entré en 2015. Prácticamente me tocó la conversión de la ley anterior a la ley en actual. La verdad es que fue un poco difícil ese error y prueba, pero pudimos avanzar, ¿verdad?, en cada una de las personas que han estado en el instituto, pues, han puesto su granito de harina. Y, bueno, me gustó mucho esta parte. Es por ello que me atreví a participar nuevamente en esto de comisionado, para poder servir principalmente al instituto, a la ciudadanía y, pues, a mi estado. Muchas gracias. Muchas gracias. Al contrario, diputadas, están los micrófonos abiertos para hacer alguna pregunta. Adelante, diputada Judit. Hola, licenciado Juan Domínguez, ¿verdad? Sí. Bien, pues, bueno, yo he estado preguntando mucho sobre los avances que ha tenido el instituto. Desde luego, quienes se encuentran inmersos en el mismo, que tienen de primera mano la información. Y el sentir también hace un momento se comentaba que a veces se hacen muchísimas cosas y no se comunican. Y al no comunicarlas, pues, evidentemente, la ciudadanía no tiene el acceso a la información en el sentido de lo que hace el instituto como tal. Y no se pueda pensar que es un instituto que ahí está y que no tiene un resultado, ¿no?, como se ha señalado. Y hay quienes han participado en estas entrevistas y han señalado en que esos comentarios se han recibido al respecto. Desde su punto de vista, licenciado, estando ahí en el instituto, qué es lo que o cómo evalúa el instituto al día de hoy y, sobre todo, las necesidades y los avances que ha tenido en materia de transparencia. Hace un momento lo calificaban del 1 al 10 entre un 7 y un 8. No sé cuál sea la percepción que usted tenga. Y también, otra pregunta más que sería es, ciertamente se ha hablado de mucha capacitación. Hay quienes han sostenido que la capacitación, pues, bueno, se puede dar, pero no significa que con eso tenemos el conocimiento todos o tenemos el acceso o hay nuevamente confianza de la ciudadanía hacia las instituciones. ¿Cuál es su percepción? Si ciertamente la capacitación sólo está dirigida a quienes integran los institutos o los sujetos obligados o, en su caso, en la capacitación debe de abrirse a la ciudadanía más hacia la ciudadanía que hacia los sujetos obligados. Entonces, que, repito, derivado de esta reforma, ciertamente el avance que se ha ido dando para ir homologando procedimientos y muchas de las cuestiones, sobre todo en el tema de subir a las plataformas, que luego colapsan las plataformas. Y también eso es un problema cuando metes una solicitud y a veces es tanto que colapsó el sistema que recién cuando inició eso fue lo que sucedió aquí en el Estado. Y básicamente, en ese sentido, ¿cuál es su punto de vista? Si ciertamente para generar o regresar a esta confianza de la ciudadanía tienen que seguirse dando más cursos y a quiénes deben dirigirse los cursos. Y, por último, en el tema de derechos humanos, que es un derecho humano el acceso a la información y esta garantía, ¿cómo se garantizará hoy por hoy que usted se encuentra dentro del instituto el que llegue a estos lugares donde hay particularmente pobreza o de pronto no se tienen los mecanismos idóneos para que se pueda acceder a una solicitud vía electrónica? Bueno, primero, digamos que la calificación, pues, me gustaría más que nada que la propia ciudadanía de la calificación, si me pregunta a mí, pues, yo obviamente pertenezco al instituto y sé del trabajo que realizamos y sí diría que el trabajo es bueno y va en vías de mejorar, como siempre, porque la ley… Tenemos una de las mejores leyes a nivel Latinoamérica. De hecho, en la maestría que estamos tomando, analizamos diferentes leyes, hicimos solicitudes de información a Chile, Argentina, Colombia, Estados Unidos y nos dimos cuenta que tenemos un buen andamiaje para poder trabajar, ¿verdad? Hace unos momentos hablaban acerca de la voluntad y eso es lo que nosotros, precisamente, la voluntad que tenemos como servidores públicos de poder realizar lo que nosotros hacemos. La verdad, lo hacemos con mucho gusto. Sí me gustaría que esa parte de la calificación, yo, pues, sí, efectivamente que la dé la ciudadanía, pero sí le doy, sí lo califico muy bien el trabajo de mis compañeros, porque conozco que hay gente muy capacitada dentro del instituto. Esa es mi respuesta referente a darle una calificación. En cuanto a la capacitación, por supuesto, se tiene que dar y se tiene que dar… Se está dando, desgraciadamente, ahorita, pues, por la cuestión que ya vemos de la pandemia, un servidor ya está dando las capacitaciones, inclusive en línea y de manera presencial, no solamente a los titulares de unidades de transparencia, no solamente a los titulares de las unidades administrativas de los sujetos obligados, sino pudiera darlo y abrirlo a la ciudadanía, a los propios periodistas, al propio poder legislativo. A mí me toca dar esa parte del acceso a la información. Hace unos momentos la diputada Linda hablaba acerca de los derechos ARCO. Precisamente es algo que casi la ciudadanía no puede ejercerse, acceso, corrección, rectificación y cancelación de sus datos. Es importante que lo vayan conociendo. ¿Qué hacemos nosotros? Me coordino con el área de capacitación para poder llegar a cada uno de estos. Y en cuanto a las poblaciones necesarias, hay que buscar los mecanismos de accesibilidad. Ya lo marca la propia ley, ¿verdad? Tenemos buenos planes que vienen del Sistema Nacional de Transparencia, que nosotros vamos ejecutando a través del Plan DAI, ¿verdad? Hay un montón de información que nosotros podemos vertir. Un ejemplo. Por ejemplo, cuando fuimos a la parte de aquí, cerca de Bacalar, Reforma, tuvimos que ir a tocarle las puertas a la gente para que fuera a conocer su derecho de acceso a la información. Inclusive un compañero que nos sirvió como traductor para poder darle la accesibilidad y que fueran. ¿Cuál era el motivo y razón de esto? Que ellos conocieran qué derecho tienen. Porque recordemos que el derecho de acceso a la información es una llave que abre otros derechos. Y en esa ocasión, nosotros lo que hicimos es conocer las necesidades de la población. Para poder decirles, miren, aquí tienen este derecho y ustedes si lo ejercen, pueden tener derecho a otro tipo. Se hizo un inventario, un listado y se hicieron solicitudes de información. Se les ayudó a hacer solicitudes de información. Obviamente no conocen de las plataformas, ¿verdad? Nosotros tenemos que hacerle el conocimiento de esas plataformas y cómo pueden ir conociendo cada uno de esos derechos. Eso es lo que nosotros hacemos. Y sí considero la parte de accesibilidad, por supuesto. De hecho, inclusive aquí el Congreso sacó la ley de transparencia en lengua maya, ¿verdad? Me han llegado solicitudes en lengua maya, las cuales nos hemos coordinado. Me han llegado solicitudes en lengua náhuatl también y se han atendido en lengua inglesa. Si bien la ley habla de lengua indígena, se han atendido. ¿Por qué? Porque lo que tenemos es que garantizar el derecho de acceso a la información. Lo mismo que me han llegado solicitudes de personas que se encuentran recluidas en un cerezo y se les ha atendido. Se les ha garantizado ese derecho. No importa, es un derecho humano, como bien dice, y se le tiene que garantizar a todo y a toda persona. Muchas gracias. Bueno, y yo quisiera hacer una pregunta. Sin duda, quienes conocen cómo funciona el sistema de transparencia, quienes están involucrados en el IDAIPCRO o en el INAI, saben, pues bueno, mucho más que de pronto la gente que puede estar involucrada en estas esferas. Me consta que se ha dado amplia capacitación, tanto a los sujetos obligados como a diferentes instancias, como también a organizaciones externos que no tengan que ver con el servicio público o con los sujetos obligados. Sin embargo, sigue existiendo ese rechazo de cumplir, ya sea los municipios o diferentes sujetos, cumplir con esta información que se les solicita. Se ha avanzado en la transparencia, sin duda. Es esa llave que nos permite ir caminando y trabajando en conjunto. Y bueno, una de las preguntas que hace el Observatorio Legislativo va en ese sentido. ¿Qué acciones propondría para resolver ese rechazo que existe de acceder a la información de los sujetos obligados? Bueno, es que habría que… es muy relativo la parte de rechazo. Yo creo que, bueno, nosotros lo traducimos como la parte de la opacidad por desconocimiento, muchas veces, del servidor público. Y esa es la labor precisamente de la que hablábamos de capacitación. Me ha tocado, incluso no solamente en el Estado, sino dar capacitación fuera del Estado a los sujetos obligados. Y el sentir o el conocimiento que me ha dado la experiencia es que muchas veces desconocen desde cuando se clasifica la información. Piensan que quien clasifica es la unidad de transparencia y no son las unidades administrativas, pero no saben cómo clasificar, no saben qué es una prueba de daño, no saben cuál es una prueba de interés público, no saben en muchas ocasiones esa parte. Entonces, el cambiar ese… vamos a llamarle chip al servidor público, nos ayuda mucho para mejorar la transparencia. De hecho, una de las cuestiones que traía como propuesta es en cuanto a la parte de profesionalizarlo a través de la certificación, porque es un proceso amplio, como el caso que estamos viviendo ahorita, donde se les hace una evaluación diagnóstica, se les pide evidencia de producto y justamente hacemos este mismo procedimiento con los candidatos. Se les hace preguntas especializadas en materia de transparencia, de acceso a la información y de protección de datos personales para que puedan hacerlo. Es decir, que todas nuestras unidades de transparencia sepan de qué estamos haciendo. Está por ley, sí, y estamos trabajando en ello. Ya, de hecho, ya llevamos algunas unidades de transparencia certificadas y hacia ese rumbo vamos. Yo le apostaría a esa parte de profesionalizarlos, ¿verdad? Y que nosotros seamos efecto multiplicador dentro de los sujetos obligados. No solamente porque es una intención, sino porque lo tengo por atribución y facultad. Y si no lo hago, entonces estaría incumpliendo dentro de mis facultades. Y esa es una de las cuestiones que deberíamos de atender como titulares de unidad. Digo, ese es el campo donde yo me desempeño y creo que es una parte muy importante. Otra de las cosas que también, por ejemplo, me gustaría es la parte de la clasificación. Hablábamos de la parte de que se niegan o la omisión de esa parte. Para poder clasificar la información hay unos supuestos que se tienen que actualizar dentro de la ley. Y muchas veces, por desconocimiento o simplemente los utilizan cuando no actualizan nada de eso. Esa es la función de decirles el por qué. La parte que yo vería es la parte preventiva. No llegar a tanto a la parte de que llegue al recurso de revisión, sino capacitarlos adecuadamente para que ellos pudieran hacer su labor mejor. Darnos las herramientas. Porque muchas veces es el desconocimiento. Y como bien, si me permiten decirles, es que los titulares, desde mi punto de vista, deberían, en la profesionalización, deberían quedar más tiempo dentro de ellos. Pero hacerles una evaluación, sobre todo una evaluación para que cumplan con esos requisitos. Y quien no, pues desgraciadamente no está cumpliendo con esa parte, ¿verdad? Sino que sería una buena propuesta para dejarlos a quienes estén realmente capacitados y pudieran permanecer en el cargo. Porque cada vez que hay un cambio, desgraciadamente la parte de la transparencia viene. Y que ese es otro de los puntos que había visto para cuando hayas actos de entrega-recepción. También es otro de los proyectos que también tendría. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Domínguez. Gracias por haber acudido a esta convocatoria. Que tengan muy buen día. Les agradezco mucho y celebro, licenciada, el formato que están haciendo. Muchas gracias por permitirnos hablar. Gracias.